París, Francia, con sus ojos maquillados y las manos cubiertas de anillos, el actor Johnny Depp volvió como el famoso pirata Jack Sparrow, para realizar una visita sorpresa a los niños pacientes del Instituto Curie de París. La estrella de piratas del Caribe visitó el servicio de pediatría del instituto, así como conversó y posó para fotografías con niños y el personal médico, como ya lo hizo varias veces en los últimos años en hospitales en Vancouver, Canadá, Londres o Brisbane, Australia, lee también, fuerte discusión entre Andrea Legarreta y Eric Rubin termina en divorcio, un regalo que alegró a pacientes, familias, enfermeros, médicos e investigadores. Muchísimas gracias a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, indicó el instituto en un tuit. Así, el actor dejó a un lado sus problemas legales que lo han acechado este año, pues fue demandado por golpear al jefe de locaciones en rodaje de la película City of Lies, por sus ex guardaespaldas por falta de pago y ya llegó a un acuerdo con sus antiguos representantes. Ve ahora, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos. La última versión de la saga del pirata sin fe ni ley y bebedor. Fue, La venganza de Salazar, que se estrenó en 2017. Fue, La venganza de Salazar, que se estrenó en 2017.